Mis amigos, buenos días. Una vez más con ustedes, en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para quien les sabe, Silvio Velos, es un placer volver a llegar a los miles y miles de bares dominicanos. Y al día de hoy, siguiendo con estas presentaciones de los candidatos vicepresidenciales, nos honra con su presencia una figura que, como decíamos en programas anteriores, nos merece a nosotros mucho respeto, mucha consideración. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de la juventud en nuestro país. Me refiero a don Leonel Fernández, candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es, el compañero de fórmula, de boleta de don Juan Bocho. Quisiéramos, doctor, ya que prácticamente estamos a horas de las elecciones, si comparamos lo que falta con cuatro años que siempre hay que esperar, usted nos hiciera un análisis de cuáles son las reales posibilidades que tiene de ganar estas elecciones, su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que, como es sabido por todo el pueblo, fue el partido que alcanzó mayor votación en el proceso de 1990. Aunque muchas encuestas y algunos analistas lo han presentado como ocupando un tercer lugar, pero yo creo que realmente la verdadera encuesta, dicen ustedes, dicen todos sus candidatos, será el próximo 16 ya en la URRA. Usted, ¿cómo dislumbra la situación para este proceso? Bien, mire lo siguiente, Silvio. Yo creo que, en primer lugar, hay que contextualizar las elecciones dominicanas actuales en relación a los procesos electorales que hemos tenido previamente. Y en esos procesos electorales hay una constante histórica invariable, y es el crecimiento sistemático y permanente del PLD en cada proceso electoral en relación al proceso anterior. Me explico. En el 1978 participamos por dos primeras como partido y obtuvimos 18.000 votos. En el 1982, entonces, llegamos a la suma de 185.000 votos. En el 1986 ya andamos por los 385.000 votos. En el 1990, 656.000. ¿Qué es lo que hemos observado? Un crecimiento constante, permanente. Lo que nos permite decir que ha habido un patrón histórico, sistemático, que ha favorecido a nuestro partido en los distintos procesos electorales. Y al mismo tiempo que se ha dado ese fenómeno en relación al PLD, se ha dado lo contrario en relación a los partidos adversarios al PLD. Que si bien es cierto que se han alternado en el control de la cosa pública, cada vez obtienen menos votos que en los procesos electorales previos. Y precisamente en el 1990 se dio el fenómeno de que el PRD obtuvo la menor votación de toda su historia y el Partido Reformista obtuvo la menor votación de toda su historia. Ahora, si ese patrón histórico estructural al que hemos hecho referencia ahora se vincula con un análisis de coyuntura, donde vemos que hay un vínculo entre economía y política y que en estos momentos son factores económicos sociales los que determinan el curso de la política, nos damos cuenta que los modelos económicos aplicados por el doctor Balaguer en el periodo 86-90 y en el periodo 90-94 han tenido como factor común denominador el incrementar el índice de pobreza en la República Dominicana. Hoy día, las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo son peores de lo que eran hace ocho años atrás. Y eso independientemente del discurso del doctor Balaguer en la Cámara Americana de Comercio, donde presentó un panorama paradisíaco. Parece que el paraíso perdido de John Milton, el que se hablaba en la literatura clásica, fue encontrado en el discurso del doctor Balaguer. Desafortunadamente, esa visión ilusoria de la realidad se ve contrastada con los problemas que real y efectivamente agobian al pueblo dominicano. Yo me he cansado de repetir en este proceso electoral una cifra que emana de los organismos internacionales, específicamente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El índice de pobreza de la República Dominicana en estos momentos afecta a 4.500.000 dominicanos. ¿4.500.000 dominicanos? 4.500.000 dominicanos en sí, lo que están por debajo de la línea de pobreza. Lo que quiere decir que sus niveles de ingresos son inferiores al costo de la canasta familiar. Que si hablamos entonces de pobreza crítica o marginalidad total, hablamos de 2.700.000 dominicanos. Es decir, gente que está viviendo de la llamada economía subterránea o economía informal porque sencillamente no tiene ingresos fijos. Porque realmente el valor de la canasta familiar en estos momentos, ¿cuál es? Bueno, de acuerdo con las cifras del Banco Central, el costo de la canasta familiar está en los 3.600 pesos. Para una familia de 5, pero para una familia de 5 viviendo en términos precarios. Ahora, el salario mínimo en la República Dominicana es de 1.300 pesos. Entonces, estamos hablando de que la inmensa mayoría de los trabajadores dominicanos que tienen el privilegio del empleo seguro no tienen niveles de ingresos que les permitan alcanzar el costo de la canasta familiar. El precio, el valor de la canasta familiar. Entonces, es evidente que eso se refleja en muchísimas variables sociales. Tenemos un déficit habitacional, tenemos un problema de desnutrición coronaria. ¿Tú sabes cuál es? ¿Usted sabe, Silvio, cuáles son las tres enfermedades que más afectan a los niños o niños? Cuáles son desnutrición, diarrea y problemas respiratorios agudos. Todos relacionados con problemas económicos graves. El 93% de la población dominicana está afectada de caries. 300.000 niños dominicanos cada año quedan excluidos del sistema escolar. 200.000 niños afectados de cretinismo, una enfermedad que viene de la desnutrición crónica. Entonces, es verdad que la población dominicana en estos momentos es la víctima de un modelo económico inadecuado. Entonces, nosotros nos decimos lo siguiente. Si en América Latina ya se ha percibido que la crisis social generada por la aplicación de programas de ajuste y de estabilización se convierte en una amenaza a la estabilización misma del sistema político, porque hay conatos de sublevación, hay confrontaciones callejeras en Chiapas, en Argentina, en la República Dominicana por lo menos todavía tenemos el privilegio de que la crisis social se exprese políticamente a través del proceso electoral. Aquí por lo menos nos ahorramos el trauma de la confrontación violenta y el pueblo dominicano puede escoger en un certamen electoral cuál opción diferente a la opción oficial puede regir los destinos nacionales. En todo caso, lo que quiero hacer significar el siglo es que el doctor Balaguer con un partido reformista segmentado, un alba de hogar que sale de sus filas, un partido reformista que hoy en día está dividido en islas de poder donde los que organizan las caravanas del doctor Balaguer no se hablan entre sí. El que está en el Balaguer Mobi no se conecta con el que está llevando a cabo la operación a nivel del terreno. Un partido que lo que ha hecho es incrementar la situación de crisis social que afecta al pueblo dominicano ya no es una opción válida, sobre todo si se toma en cuenta que en el 1990 se quedó en el poder habiendo recibido tan solo el 17% del universo electoral, de manera que tenemos un presidente de minorías en la República Dominicana que si bien sorteó una crisis de legitimidad en su base, el hecho de que haya pretendido extenderse más allá de lo que la prudencia aconsejaba se revierte en su contra en términos electorales. Es cierto, usted puede decir que por ahí está el PRD y el PRD entonces podría ser el beneficiario del cataclipo del oficialismo. Y nosotros decimos que ya el pueblo dominicano saboreó el experimento PRDista y fue el PRD que como consecuencia de su incapacidad para gobernar y como consecuencia de haber privilegiado el enriquecimiento ilícito al vapor de sus funcionarios en lugar de atender las necesidades nacionales y que rehabilitó políticamente al doctor Joaquín Balaguer en el 1986. Si el PRD hubiese actuado mínimamente a la altura de las expectativas que el pueblo había cifrado en el PRD, el doctor Joaquín Balaguer no habría tenido oportunidad de retornar al escenario político dominicano como figura prominente. De manera que es un PRD que también está descalificado para ser opción o alternativa frente al partido reformista. Nosotros entendemos que eso corresponde al PRD porque es la única opción que todavía no ha gobernado en la República Dominicana pero que está dirigida por un símbolo respetado en todo el país que es el profesor Juan Bosch. Y esto nos lleva al otro elemento de su pregunta, Silvio, lo que tiene que ver con las encuestas. Nosotros hemos hablado mucho de las encuestas en este proceso electoral y hemos reiterado continuamente que de esas encuestas solo se conocen resultados. Pero nadie conoce la metodología de la realización de esas encuestas, nadie ha examinado la técnica de muestreo que se aplica, nadie ha estudiado los cuestionarios que se plantean, la construcción de fraseología de las preguntas, si en esas preguntas hay palabras que inducen al empadronado a una determinada respuesta, si se trata de preguntas abiertas o preguntas cerradas, en el caso de que sean preguntas cerradas el orden de elaboración de las respuestas, nadie conoce los ingredientes de ese producto, a nosotros solamente nos presentan el producto manufacturado y nos exigen que como consumidores no cuestionemos los ingredientes que componen ese producto. Para nosotros esas encuestas son inaceptables, son inaceptables porque ha habido una sustracción a la opinión pública nacional de la metodología con que se realizan esas encuestas, sea la Perencioan, sea la Statenhampton, sea la Gallup o sea la Rothberg que ahora es la que se acaba de publicar en la revista Rundle. Nosotros creemos inclusive que en el mejor de los casos, aún tratándose de encuestas de una validez universal y reputable, se trata tan solo de instrumentos de medición circunstancial que tienen un valor relativo. Si nos llevamos de eso, entonces los administras debieron haber ganado las elecciones en Caragua porque todas las encuestas le daban por ganador y ninguna decía que Violeta Chamorro podía ganar. Si nos llevamos de eso, entonces George Bush debería ser el presidente de los Estados Unidos porque después de la guerra del Golfo Pérsico todas las encuestas que se realizaron le daban al presidente Bush el 90% de la intención de los votantes. Sin embargo, el presidente en los Estados Unidos es escrito y la presidente en Nicaragua es Violeta Chamorro. Creemos nosotros que contamos con el apoyo mayoritario del pueblo dominicano por las circunstancias que ha explicado y entendemos que a partir del próximo 16 de agosto el profesor Bush tendrá la oportunidad histórica de completar el ciclo que fue interrumpido con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Doctor, hay dos cosas que muchos observadores analistas del pueblo en sentido general nosotros hemos podido apreciar esto. El hecho de que el profesor Don Juan Bosch no compareciera al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio algunas personas creen que eso le puede restar cierta confiabilidad en ese sector tan importante como lo es el empresariado de República Dominicana y la otra pregunta es porque queremos ganar tiempo usted hablaba hace un momento de que el partido reformista está en estos momentos convertido en islas de poder el que va en el balaguer móvil no se habla con el que lleva la operación abajo en el terreno sin embargo también esas mismas personas esos mismos analistas dicen que la llegada ya como vicepresidente de Jacinto Peinado ha compactado al reformista y eso se ha dejado inclusive a saber o entrever en las encuestas su opinión al respecto sobre estas dos inquietudes o sobre estas dos cosas que se han dicho bueno yo no creo que licenciado Jacinto Peinado tenga un poder taumatúrgico tan grande en el partido reformista que con su sola presencia ya compactó y cohesionó todo el reformismo yo creo que él mismo tiene niveles de confrontación interna con sectores de poder dentro del partido reformista Jacinto Peinado si como no Jacinto Peinado también yo no creo que todavía haya surgido el político que sea de consenso generalmente es una ni Duarte ni Duarte siquiera fue extrañado del país al revés de manera que ese fenómeno se da y se da siempre es parte de la naturaleza de la política lo que me refiero es a la magnitud del fenómeno en estos momentos si usted recordara el sillo que el doctor Balaguer para atenuar ese disgusto interno del reformismo lo que hizo fue que nombró agente del reformismo impuestos claves de poder para que reformistas de la militancia tuvieran una oportunidad de ocupar un cargo público en otras palabras lanzarse a la cogioca antes del 16 de mayo porque de otra manera no puede interpretarse esa acción gubernamental del presidente Balaguer es decir era pretendido utilizar el expediente del gobierno como una fórmula de lograr cohesión interna dentro del partido reformista apagar el disgusto con cargos públicos una oportunidad de enriquecimiento o de opor en esta fase final de la campaña de manera que eso sigue y yo creo que es uno de los problemas que ha tenido el reformismo por aler el jefe de campaña ahora le redujeron su cuota de poder diciendo que es el jefe de campaña nada más en el Cibao y se ha hablado que también en el Cibao ha tenido dificultades para poner en movimiento la campaña reformista el doctor Balaguer ha tenido que quedarse días tres, cuatro, cinco días en un lugar específico tratando sobre todo de unificar la diligencia reformista en esa localidad de manera que es evidente que el reformismo está afectado por una crisis interna que ha afectado el desarrollo de su campaña electoral fíjense inclusive que la propia Cámara Americana de Comercio le preguntan al doctor Balaguer por la consigna del partido ¿qué significa Balaguer el cambio desde el poder? él dice eso no es mío esos fueron unos muchachos que se lo inventaron yo no sé lo que ellos quieren decir yo presumo que ellos querrán decir de que nosotros vamos a introducir ciertos cambios al poder es decir el propio doctor Balaguer está desconectado de su equipo estratégico que es el que elabora el eslogan de campaña eso nos da una idea de la magnitud de la desconexión que hay entre la cúpula de la campaña y el resto del partido pero usted hablaba de la no presencia del profesor Bosch en la Cámara Americana de Comercio nosotros como PDB hemos sido enfáticos en señalar que somos un partido que actúa en equipo el profesor Bosch por razones de salud tuvo que salir a la rodilla a someterse a una intervención oftalmológica que daba el candidato vicepresidencial en la constitución de la república para funcionarios que ya están en actuación se prevé el mecanismo de la representación si el jefe del estado no puede estar presente hizo facto de que corresponde al vicepresidente de la república representarlo nosotros creíamos que en el escenario de la Cámara Americana de Comercio el candidato vicepresidencial del PDB podía contribuir a generar el estado de confianza a que usted se refiere entre nuestro partido y el sector empresarial las reglas de juego de la Cámara de Comercio parecen ser más estrictas que la constitución de la república naturalmente era su escenario ellos establecen su regla de juego y determinaron que el candidato vicepresidencial no hiciera uso de ese escenario pero nosotros estamos en disposición de utilizar todos los foros para que el sector empresarial entiende exactamente cuáles son las propuestas que tiene el partido de la liberación dominicana en lo que se refiere a la marcha de la economía y de manera específica al sector empresarial de la república dominicana es un mensaje que ha estado llegando porque hemos tenido encuentros sectoriales con ganaderos con industriales con gente vinculada a la producción agrícola y en todo caso la distribución de nuestro programa de gobierno les ha hecho ver que somos un partido que tiene una concepción acerca de cómo organizar la economía del país en momentos en que el fenómeno de la globalización empieza a tener un impacto al interior de la república dominicana si, para nadie es un secreto que donde ha gobernado el PLD específicamente en los municipios donde el PLD tiene sus síndicos pues y hay que decirlo así es lo que se ha dicho lo que se ve y decía Martí que la verdad es para decirla no para encubrirla o la palabra es para decirla no para encubrirla el PLD pues ha gobernado en sus lugares de una manera transparente al extremo de que casi son los ejémitos de los municipios a nivel nacional ¿cree usted que el hecho mismo de que ustedes hayan gobernado con tanta eficiencia de acuerdo a como se dice y como se ve los municipios los ayuntamientos ¿podría ser esto parte del aval que ustedes se presenten a electorados ya en estas elecciones de que ¿cómo han manejado estos minigobiernos a nivel en el interior y cómo podría manejar el gobierno central en el caso de que ustedes fueran gobierno a partir de las elecciones que ya en las próximas horas se van a celebrar en nuestro país claro pues mire Silvio yo creo que sí que son ejemplos en miniatura de lo que haría el PLD desde una gestión central en el gobierno de la República Dominicana yo creo que son ejemplos que sirven para ilustrar al pueblo dominicano de exactamente cómo es que funciona el partido de la liberación dominicana cuando está en posiciones de poder o posiciones de mando hay un elemento a destacar en todas las gestiones del PLD nosotros decimos que los pelderistas podemos meter la pata en el sentido de que nos podemos equivocar pero los pelderistas no meten la mano en el sentido de que los pelderistas ninguno de sus síndicos ha metido la mano y se lo ha intentado inmediatamente quedó excluido del partido de la liberación dominicana porque en eso sí que somos inflexibles y en eso sí que somos intransigentes y lo que le garantizamos al pueblo dominicano es que en un gobierno presidido por el profesor Juan Bor no habrá impunidad para los actos de corrupción en el gobierno y eso es un elemento que nos diferencia en forma radical tanto con el PLD como con el reformista es razón de que han sido ellos mismos quienes han dicho que lo que los diferencia es que mientras la corrupción de uno fue elitista la otra fue democrática plural y masiva entonces en ese sentido el PLD sí se compromete a aplicar los mecanismos legales que ya existen en la República Dominicana para garantizar un ejercicio transparente de la administración pública en nuestro país Doctor hay tres cosas tres áreas que el pueblo realmente está pendiente llámese PLD PRD reformista PRI en fin ¿cuál es realmente nos gustaría que usted nos lo dijera hoy? la política seguir por el PLD en el área de la educación de la salud y de la producción ¿y qué puede esperar la juventud dominicana de un gobierno del partido de la liberación dominicana? le hemos hecho cuatro preguntas en una muy bien y evidentemente que todas están íntimamente conectadas porque nosotros tenemos una visión de desarrollo integral es decir la educación está vinculada a la salud la salud está vinculada a la producción y la producción salud y educación están vinculadas a la juventud es decir tenemos una visión de un pueblo integral acerca de cómo funcionar la sociedad dominicana en lo que se refiere al área de la educación ya de manera más específica nosotros asumimos el plan decenal de educación porque este es el resultado de un consenso de la sociedad dominicana ahora hemos visto que desde el área del gobierno no se ha pretendido que el plan decenal es un logro del gobierno dominicano y resulta que es un proceso en el que han participado empresarios educadores han participado del área laboral han participado de las universidades de los partidos políticos de la sociedad civil en sentido general el plan decenal de educación es una conquista de la sociedad dominicana de la sociedad civil dominicana entonces nosotros lo asumimos porque es el fruto del consenso y naturalmente en este sentido al aplicar adoptar el plan decenal de educación lo vemos también como buscar las fórmulas de mejorar las condiciones de los actores del proceso educativo dominicano maestros dignificando la condición de los maestros usted sabe que un maestro lo que gana son 780 pesos por tanda lo que significa que en dos tandas el maestro con los descuentos que le hacen llega prácticamente a 1200 pesos el partido de la liberación dominicana ha reiterado la promesa de que un maestro dominicano que labore dos tandas sucesivas no puede tener menos de 5 mil pesos mensuales como salario mínimo es decir nosotros hemos planteado eso y es un compromiso formal que asumimos dignificar la condición del maestro primero elevando el salario pero aplicando programas de vivienda en favor de los maestros programas de educación permanente para la capacitación de los educandos programas de becas en el exterior para que el maestro dominicano se actualice se actualice se modernice este altar todas las ideas que están en debate y que están en circulación con relación a los estudiantes un programa de masificación de libros de textos que les pueda llegar gratuitamente a los estudiantes no los folletines que hay ahora porque eso es la lástima ustedes los libros de texto que ahora existen en un folleto de 80 páginas le meten 3 materias y usted se pregunta pero como un estudiante puede realmente desarrollarse si esos son los libros de texto o sea nosotros creemos que eso tiene que modificarse el desayuno escolar consideramos que es fundamental por aquello que ya viene de los tiempos de Aristóteles ¿verdad? la inteligencia y la belleza no se desarrolla si no se cultiva la boca no entran las ideas en barrino vacío para decirlo en términos comunes entonces el desayuno escolar es un ingrediente fundamental en el proceso educativo nacional la infraestructura escolar la reparación de las escuelas el mantenimiento de un clima interno adecuado para el desarrollo psicológico de los niños y de los adolescentes nosotros vamos a establecer tasas cero para la importación de libros revistas y periódicos de manera que realmente hay un flujo de las ideas en nuestro país es lamentable el sitio que incluso en la reciente feria del libro que tuvimos en la República Dominicana usted veía libros por un valor de 600, 700 pesos o sea el valor de un libro no es equivalente al pago del salario mínimo de un maestro en una tanda entonces es imposible el acceso a la cultura en esos términos pero además nosotros consideramos que siendo el reto fundamental de nuestro país en estos momentos el poder ser competitivo en el plano de la economía internacional porque ya estamos hablando de la aplicación de esta filosofía de libre comercio vía el GATT y vía el tratado de libre comercio recién firmado y su proyección en acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y el resto de las Américas que la República Dominicana incremente su capacidad productiva y cómo lo puede lograr a través del adiestramiento de su fuerza laboral y ahí necesitamos entonces institutos politécnicos los escuelas vocacionales para que el joven dominicano vaya adquiriendo las destrezas en el manejo de las nuevas tecnologías las zonas francas han contribuido en cierto sentido para ese contacto con las nuevas formas y los nuevos estilos de producción pero necesitamos escuelas el Infotep hay que darle mayor base de sustentación al Instituto Politécnico de Loyola hay que establecer escuelas regionales divididas en los distintos lugares geográficos del país para que realmente la juventud dominicana no importa en qué lugar del territorio de la República se ubique tenga el derecho a una educación moderna y conforme a las necesidades que reclama la capacidad de producción en nuestro país y eso por supuesto también está vinculado con el sector salud nosotros aspiramos a una universalización de la cobertura de la seguridad social esto lo que significa es que no solamente el trabajador el empleado tendrá derecho a los servicios de salud gratuitamente sino también sus familiares es decir el seguro social tiene que tener cobertura universal estamos hablando de crear los parámetros mínimos referenciales de la Organización Panamericana de la Salud medicina preventiva la aplicación de los servicios primarios de salud y por consiguiente el poder establecer hospitales regionales sobre todo hospitales pediátricos también aquí solamente tenemos el Robert Rie y por tanto los niños que vienen de la región este todos los que vienen del sur y del Cibao por lo menos devolados para acá caen en un solo hospital que es el Robert Rie anualmente ese hospital da más de 200 mil consultas lo que significa que hay una sobredemanda y por tanto una incapacidad para satisfacer lo que por esa vía se reclama por tanto habría que crear un mecanismo de integración de las distintas instituciones que tienen que ver con salud es decir la Secretaría de Salud Pública con la POFA etc. trabajando en una sola unidad integral y en cuanto a la producción en el sentido general en cuanto a la producción nosotros lo que priorizaremos sería el aumento de la producción y de la productividad en el campo de la agropecuaria y en el ámbito del sector industrial en el ámbito de la agropecuaria a través de facilitar créditos crearemos un fondo de garantías una póliza de seguros donde el Estado sea el garante de los créditos solicitados por los medianos y pequeños productores agrícolas así como por el sector ganadero vamos a proceder a la capitalización del banco agrícola consignando el 5% del presupuesto nacional hacia ese banco agrícola nosotros vamos a proveer asistencia técnica a todo el sector agropecuario y en lo que se refiere al sector manufacturero o sector industrial vamos a dar una aplicación esencial al llamado programa de reconversión industrial que ha estado siendo auspiciado por el programa Naciones Unidas para el Desarrollo como una medida que permita incrementar la capacidad tecnológica de las industrias dominicanas y como decía previamente el adietramiento de nuestra fuerza laboral naturalmente habrá también un tratamiento especial para las medianas y pequeñas empresas así como para las microempresas porque sabemos que son fuentes generadoras de empleos en estos momentos hay más de 750 mil personas que se ganan la vida a través de la mediana y pequeña empresa y estamos hablando de 335 mil unidades de medianas y pequeñas empresas en la República Dominicana que laboran con un personal entre 2 y 10 personas de manera que este sector va a gozar va a disponer de un apoyo especial por parte del gobierno en lo que se refiere a líneas de crédito en lo que se refiere a incentivos para que puedan operar en nuestro país de manera así lo que yo creo que con una reorientación del aparato productivo y una participación del Estado en términos solidarios para garantizar el incremento de la producción y una distribución equitativa de las riquezas en lo cual no hay desarrollo nacional la República Dominicana perfectamente está en condiciones óptimas para enfrentar los grandes retos y los grandes desafíos del futuro doctor hay algo que realmente a nosotros nos preocupa sobremanera porque este es el noveno proceso eleccionario que nosotros tenemos después de la muerte de Trujillo y tenemos que decir y usted aunque mucho más joven que nosotros sabe que este ha sido el más agresivo de todos los procesos donde se han dicho más cosas los candidatos donde lejos de vender o de proyectar los programas de gobierno o ofertar lo que se ha buscado la parte negativa del opositor del adversario que casi se le ve como enemigo nosotros creemos y usted como un analista internacional sabe que en cualquier país de una vamos a coger Estados Unidos como ejemplo no se celebra un proceso eleccionario sin que haya un debate público entre los principales candidatos para que el pueblo ya de una manera sin ningún tipo de coacción tenga libertad a escoger y es más usted lo sabe en esos debates públicos que casi siempre se hacen faltando unas cuantas horas para el proceso es que la masa silente el voto no comprometido se decide es tal vez o sin tal vez la República Dominicana uno de los países donde no se celebra se efectúa ese acto cívico importante que fortalece la democracia como es un debate entre los principales candidatos ¿cree usted que el hecho de que no tengamos en nuestro país esa tradición podría en cierta medida agrietar la democracia nuestra que el pueblo la juventud empiece a no creer en los políticos dominicanos? mire en realidad del sirio un debate electoral presidencial no creo que necesariamente sea la fórmula como para consolidar un proceso democrático no recuerda usted que después que se hizo el debate de Abraham Lincoln y su contrincante en las elecciones norteamericanas en el siglo pasado no había vuelto a haber este debate presidencial en los Estados Unidos hasta Kennedy y Nixon en el 1960 en el 60 y ha sido en el 60 que salió el gran vencedor Kennedy correcto y ha sido entonces para acá que efectivamente en los Estados Unidos ha habido debates entre los candidatos presidenciales en la República Dominicana todavía no hemos tenido eso pero ni en estas elecciones ni en la pasada ni en el 86 ni en el 82 no tenemos la tradición del debate electoral presidencial tal vez en el futuro podría establecerse naturalmente creo que tendríamos que hacer un aprendizaje en ese sentido no solamente entre los propios candidatos sino también entre los comunicadores sociales hay un formato de realización de esos debates presidenciales que nuestros comunicadores también tendrían que asimilar para crear el escenario adecuado que permita este debate yo espero que en el futuro cuando nuestra democracia también vaya madurando podamos llegar a un nivel de confrontación verbal entre los candidatos y que el pueblo dominicano pueda determinar por los expositores realmente cuál es el que le resulta más perforzivo o más en consonancia con sus aspiraciones de gobierno yo no sé si usted recuerda tal vez no usted era muy joven pero una de las cosas que le dio desde mi humilde punto de vista el triunfo al profesor don Juan Boch fue aquel histórico debate que tuvo con el padre Láutico García en el programa Ante la Prensa que dirigía Don Salvador Pitaluga que fue justamente el primer programa de panel de nuestro país después de la muerte de Trujillo más o menos ven el programa Ante la Prensa con Tena Reyes después se adopta el jurado y en cuarto lugar en los 60 el pueblo cuestiona ese debate de diciembre del 62 unos días antes de las elecciones cuando el padre Láutico García mantenía la tesis de que el profesor Boch era comunista o marxista en fin el profesor Juan Boch en aquel debate yo creo que salió muy fortalecido y tal vez sea propicia la ocasión para recordarle a los amables telespectadores que si ese debate fue con un representante de la iglesia católica que según los datos representa un 72% de la población dominicana si ahí ganó el profesor Juan Boch yo creo que podía salir ganancioso el país en sentido federal si los candidatos tuvieran esa disponibilidad esa disposición más bien estuviera más abierto a ese encuentro porque se ve muchas veces que los candidatos más que adversarios políticos son casi de miro como no se quiere inventar es más se dice que en nuestro país hay casos como estos de que un candidato va a una actividad no va a una actividad si sabe que su adversario está en esa actividad o sea ese tipo yo creo un tanto incivilizado debemos irlo ya borrando en nuestro país para que las próximas generaciones de la juventud nuestra tenga mejores ejemplos no sé que tiene que lo que ha respecto bueno ciertamente usted recuerda el siguiente debate del profesor Boch con Láutico García en el 1962 y que efectivamente selló el tiempo del profesor Boch en esas elecciones yo creo que mucha gente descubrió el intelecto del profesor Boch en ese debate pero fíjese usted también la modalidad comuniquena no fue con un candidato fiales fue con Láutico García no era que el debate ni siquiera fue un debate presidencial sino de un candidato presidencial frente a un representante de la iglesia que en aquel momento cuestionaba sus valores democráticos y él necesariamente tenía que aclarar que era un hombre que venía del ámbito de la democracia y que creía en ese sistema de valores políticos yo creo que efectivamente en el futuro estoy convencido del que el elemento o el componente emocional que es el resultado de confrontaciones históricas terribles que hemos tenido en este periodo post Trujillo a lo mejor podamos superarlo y que efectivamente podamos mantener la confrontación en el ámbito estrictamente de las ideas yo creo que la situación actual obedece un poco a nuestro pasado hay que entender que el tránsito que hemos tenido de una dictadura de 31 años a un sistema democrático ha llevado inevitablemente a un desbordamiento de las pasiones y a un irrespeto en muchos casos a los valores que adornen a los actores del panorama político dominicano eso va generando una laceración moral comprensible desde el punto de vista humano pero yo creo que es el costo político que los dominicanos hemos tenido que pagar para este tránsito duroso tortuoso conflictivo que hemos tenido después de la muerte de Trujillo hay un caso que nos llama poderosamente la atención y es que hay cuatro candidatos potenciales a la vicepresidencia de la república que siendo estos no son los mismos de hace 30 años en este caso está usted por el PRD está el licenciado Fernando Álvarez Bogar por el PRD ahora o por la Corte de Santo Domingo está el licenciado Asiento Peinado por el partido y el señor José Francisco Hernández por el PRI bueno tenemos ya esos cuatro candidatos a la vicepresidencia tradicionalmente aquí hemos dado mucha importancia a la vicepresidencia de la república pero en esta oportunidad partiendo de que tanto el doctor Balaguer es un hombre octagenario y el profesor Gombosch el doctor José Francisco Peña Gombosch es un hombre que se puede catalogar como político viejo puesto que viene desde el 1961 igual que Jacob Magluta ¿en qué diferencia o qué podríamos nosotros decir que hay una diferencia entre ustedes cuatro los cuatro vicepresidentes la suya contra los demás ¿cuál es la diferencia que usted nota? ¿y por qué usted cree que la juventud dominica la reempinarse hacia usted que es tal vez el más joven de los cuatro? bueno pues mire yo no creo que la juventud en sí mismo sea una virtud o sea algo que descalifique a nadie yo creo que tiene que ver eso en relación con las ideas que promueva y la conducta que esa persona haya mantenido yo le diría en el caso nuestro yo soy parte de una institución no puedo verme como un ente individual y además me resulta tal vez un poco difícil compararme en términos individuales con Jacinto Peña o con Álvarez Bogart o con José Francisco Hernández no creo que la confrontación se dé en términos individuales sino en relación a las organizaciones a las cuales pertenecemos yo soy un elemento componente del partido de la organización dominicana y como el tal me veo no en términos individuales yo creo que hay una superioridad del PLD como equipo de trabajo en el escenario político dominicano en relación a las otras fuerzas políticas que participan en el turnero electoral nacional ¿por qué razón? porque creo que el PLD es el único partido que realmente se ha preocupado por desarrollar el patriotismo y por desarrollar el sentido de civismo en la sociedad dominicana el único partido que ha tenido como preocupación no solamente la lucha la lucha sin cuartel por la conquista del poder sino crear las condiciones morales las condiciones de patriotismo las condiciones de civismo de los ciudadanos dominicanos como premisa para la toma del poder es el PLD entonces como yo creo en las ideas como creo en el valor de las ideas y no en el materialismo mundial de la toma del poder entiendo que hay una diferencia cardinal significativa entre lo que es nuestro partido y lo que son los demás partidos que participan en este torneo electoral doctor el tiempo está por finalizar nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia finalizar este programa sin darle a usted la oportunidad para que envíe al pueblo dominicano un mensaje de paz un mensaje de aliento un mensaje de esperanza en este convulsado proceso leccionario donde tantas cosas se han dicho donde yo me he lamentado tanto como dominicano y como comunicador ver que hemos llegado a un plano de agresión en lo personal que nunca jamás debimos haber llegado cuando todos somos hermanos vivimos una misma media isla yo creo que de una manera u otra nos preocupan los problemas a todos o no es preocupar los problemas a todos por igual pero ese mensaje suyo quisiera yo que fuera no solo los periodistas que son minorías en este país digo minorías porque si se reunieran todos los que se oponen al PLD ustedes son minorías frente a los demás partidos un mensaje que abarque a la colectividad dominicana sentido federal un mensaje de esperanza para ver si a partir de este 16 de mayo pues sale un nuevo sol entre los dominicanos que han dejado de creer en la democracia de creer en el proceso del ciudadario que yo sigo insistiendo es la mejor ría de tomar el poder ciertamente así es debemos recordar las palabras de Winston Churchill la democracia es el peor sistema político conocido luego de todos los demás pero en realidad retomo su inquietud de exilio en que este mensaje final sea un mensaje de aliento y de optimismo porque efectivamente así tiene que ser un filósofo norteamericano del mismo oriental llamado Francis Fukuyama se equivocó cuando después de la caída del mundo de Berlín y del colapso de la Unión Soviética creía que la historia había llegado a su fin y escribió un libro con ese título El fin de la historia trasladándolo al campo dominicano yo le diría que la historia dominicana no va a terminar el 16 de mayo de 1994 la historia dominicana va a continuar más allá del 16 de mayo de 1994 independientemente de cuáles sean los resultados habrá uno que quede en primer lugar otro que quede en segundo otro que quede en tercero otro que quede en cuarto porque ese tiene que ser el resultado yo aspiro y estoy convencido de que el PLD quedará en primer lugar pero en todo caso en este momento de lo que se trata es que rescatemos entre todos la fe y la confianza en nuestra dominicanidad para enfrentar los retos y los grandes desafíos del futuro que son inmensos que son extraordinarios y que van a exigir el concurso de todos para hacer una patria dominicana como la soñamos Pablo Varte mientras más unidos estemos más dominicanos amigos acabando de escuchar el pueblo cuestiona en el día de hoy nos ofreo con su presencia repito un dominicano que yo quiero quiero respeto y que tengo la completa seguridad que es una verdadera reserva para el futuro de nuestro país me refiero a don Daniel Fernández candidato vicepresidencial del partido de la liberación dominicana es decir el compañero de la libertad don Juan Bosch en las próximas elecciones sean vivos hasta la próxima el siglo de los estuvo con ustedes que tengan un feliz almuerzo y un feliz fin de semana muchas gracias creemos que tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar la tierra entera porque entendemos que mientras más unidos estemos más dominicanos seremos y porque nos sentimos ser fragua y forjadores de nuestra democracia hemos presentado el pueblo cuestiona 25 años formando parte de nuestra historia un cuarto de siglo canalizando y cuestionando el sentir del pueblo sin banderías políticas ni cregos religiosos el pueblo cuestiona con la conducción del comentarista y periodista Ercidio Veloz Burgos no se lo pierda la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal